Y hayas dicho, estuvo el fin de semana en un evento, lo cumplí con los protocolos. Si este video no hubiera parecido, probablemente a lo mejor no hubiéramos sabido qué pasó y qué hizo Javier Aguirre. Es su vida, él sabe lo que hace, pero siendo Monterrey creo que tendría que ser mucho más estricto. Aunque dice Javier que el club sabía, pero el club sabía que iba a estar con los protocolos. Eso es muy importante, porque...